En primer lugar, una profunda satisfacción. Es un esfuerzo que se ha venido trabajando en toda esta ventana de los últimos seis años, manejando la cultura de la calidad, cambiando nuestros hábitos, precisamente en función del mejoramiento continuo y darle la tranquilidad a la sociedad que los procesos académicos que aquí desarrollamos son de entera confianza y de la calidad que se espera de todos nuestros estudiantes egresados y de la misma comunidad académica. ¿Cómo se logra esa renovación? Bueno, el proceso fue bastante dispendioso. Pues en primer lugar, un proceso de autoevaluación. Ese proceso de autoevaluación se fundamenta en la acreditación de los programas. Para esta renovación de acreditación necesitábamos el 25% de nuestros programas acreditables acreditados. A la fecha tenemos 19 programas acreditados de los 60 que son acreditables. Entonces hay un primer momento de acompañamiento a todos estos programas en 10 factores que son los que representan la calidad de estos programas y que están dentro de esa dinámica de acreditación prácticamente a nivel internacional, que es lo que maneja el Consejo Nacional de Acreditación. Y en segundo lugar, pues eso da lugar a los procesos de acreditación institucionales como tal. Son 12 factores que cubren los diferentes aspectos de nuestro proyecto educativo institucional, los profesores, los estudiantes, la dinámica de investigación, la interacción con el entorno, los recursos físicos y financieros. Entonces viene una primera parte de la configuración del informe como tal y luego viene una segunda etapa que fue la visita de pares que recibimos durante el mes de noviembre del año pasado. Ellos entraron a verificar que lo que estuviera en el informe en efecto fuera coherente y en tercer lugar viene la etapa en el Consejo Nacional de Acreditación en donde hacen la confrontación entre el informe que presentamos nosotros, el informe que brindan los pares académicos y para tomar la decisión de la recomendación al Ministerio de este proceso de acreditación. En los próximos días hay una serie de actividades precisamente para recibir esta certificación o esta renovación. ¿De qué se trata y cuándo sería? Sí, estamos muy complacidos de que el Ministerio de Educación Nacional, señora Ministra, nos acompañe el próximo viernes para hacer la entrega formal de la resolución aquí en la Universidad del Cauca.